Hola metaleros y metaleras, bienvenidos a Metal Remains Podcast Episodio 116 para el domingo 22 de octubre del 2023. Soy Carlos Cortés desde New York City y como siempre me acompaña mi compañero Manuel en Madrid. ¿Cómo estás Manuel? Hola Carlos, muy bien, contento porque me ha llegado un pequeño algo que les quería enseñar. Esto no tiene nada que ver con metal, depende de cuáles son sus aficiones, es esta pequeña consolita. ¿A qué te recuerda? A nada. Es que vos jugabas con piedritas y palitos nada más. Yo jugué carritos y jugué soldados y esas cosas. Pues esto es como... Y jugué Atari 2600. Es como una resurrección de los Game Boy que habían antes, pero es un emulador donde puedes jugar cualquier juego de esos retro, como en el ordenador se puede, ¿no? En una manera portátil, ¿no? Así que me encanta a mí esto. Los quería resumir, ya vamos a ver qué le metemos para entretenernos. Bueno, felicidades. Yo reportando que mi dolor de brazo, pues el fin de semana pasado llegó a un punto que no lo podía mover en absoluto, incluso dormir me dolía, así es que tuve que ir a ver qué hacía por la vida. Pero ya me he recuperado en la semana. Estamos casi recuperados. Todavía hay alguna molestia por ahí, pero... Pero todo creo que va... Todo va caminando muy bien. Ah, ya casi. A ver, pero bueno. Ya casi. Ya va queriendo. Bueno, que la recuperación sea pronta y seguir tomando pastillas. Anda bien happy. No, ya dejé las pastillas hace varios días porque no me gusta tomar mucha medicina. Pero bien, si les gusta nuestro contenido y quieren contribuir con el canal, pueden hacerlo de manera gratuita dejándonos un like y un comentario o pueden apoyarnos directamente con un súper gracias que nos servirá para poder continuar produciendo contenido de calidad para todos ustedes. En este estremecedor episodio de hoy hablaremos sobre nuevos festivales en Latinoamérica. Bandas que se ausentan de ellos, la reseña de los discos The Temperance, Within Temptation, Angelus Apátrida, los mejores videos de la semana resumidos y más. Porque esto es Metal Remains Podcast, tu fuente semanal de reviews, noticias, impresiones, experiencias y todo lo relacionado al mundo del metal. Comenzamos con las noticias. The Metal Fest México. Buenas noticias para los metaleros mexicanos, ya que un nuevo festival llegará a la Ciudad de México en el 2024. El MXMF The Metal Fest fue creado por Cacique Entertainment, los organizadores del similarmente nombrado México Metal Fest. Aún se desconoce el cartel para la próxima edición de este festival, pero se pueden asumir reconocidos nombres como Sepultura, Anthrax, Carcass, Amorphis, Dead Angel, entre otros. Y creo que sería también una buena sugerencia decirles que pues no le sigan poniendo México Metal Fest a todos los festivales que hacen allá, porque es un poco confuso, ¿no? Manuel, ¿cómo te cae la noticia de un festival más en México? Pues muy, muy emocionante. Realmente ya se está volviendo el país con la mayor cantidad de festivales, no solo en Latinoamérica, en América en general, diría yo. Y es muy bueno, realmente muy, muy bueno para todos los fans. Espero que esto promueva el turismo metalero, como lo he dicho antes, y que más y más vecinos de la zona se animen a visitar alguno de estos festivales y aprender un poco, implementarlo en cada uno de los países. Eso que mencionabas del nombre parecido. Hay otro similar, más bien igual de Metal Fest, hay en Chile, hay en Perú, me parece. Entonces creo que es como una franquicia o una sub franquicia. No sé si está relacionada con esta. No lo han dicho, así que estaremos pendientes para esa más información y ver qué bandas se están pasando por ahí. Si es antes del verano aquí en Europa, será un poco difícil de predecir, pero si es en los meses de agosto, septiembre, ya vamos a saber exactamente qué bandas son, porque van casi un paquete de bandas en todos los festivales, año tras año. En todo caso, siempre se va a pasar súper bien. Así que vayan ahorrando para poder ir a todos esos festivales. Seguro que se van a dejar más de un sueldo en puras entradas y capisetas y discos y demás. Sí, creo que desde el punto de vista de la organización y de la logística, creo que tendría muchísimo más sentido que sea en fechas cercanas a los otros festivales en México, porque es cuando ya se han terminado los festivales en Europa del verano y ya las bandas pues ya tienen sus agendas para turiar en otros países fuera de Europa, sea Estados Unidos, sea Latinoamérica. Así es que es bastante conveniente, pero bueno, nos vamos a dar cuenta más adelante cuándo van a ser las fechas de este festival y qué bandas van a estar participando. Bueno, continuamos con otro festival mexicano que ha sufrido una baja en su cartel. My Dying Bride cancela Hell in Heaven. Malas noticias para los fans del metal gótico con entradas para el Hell in Heaven, ya que una de las bandas más prominentes de su género anunció que estarían cancelando su presentación en el festival. La banda británica anunció este lunes a través del siguiente comunicado. Debido a problemas contractuales, My Dying Bride no estará presentándose en el festival Hell in Heaven en México. Las más profundas disculpas a todos los fans, pero hay un límite para lo que podemos aguantar. La organización del festival aún no ha realizado ningún anuncio al respecto y tampoco la banda ha dado más detalles a qué se refieren con su declaración. Si es que Manuel, ¿qué te ha parecido esto? Una pena porque es una banda con mucho seguimiento. Estoy seguro que sobre todo en Latinoamérica siguen teniendo mucho auge, mucho pegue, digamos, y una desaparición así misteriosa, pues siempre deja mucha interrogante, muchas suposiciones. Estará todo bien en el festival? Esperemos que sí y que solo se trate del típico problema de visados, cosa que la banda obviamente no va a dar detalles al respecto, pero pues esperamos que otras bandas puedan sumarse y llenar el espacio que estaría dejando Dying Bride. Así es, pero para saber realmente cuál es el motivo por el cual Dying Bride no se va a presentar en este festival, falta mucho tiempo. Manuel, si quisiéramos saber cuáles son los discos que han salido esta semana, ¿a dónde lo podemos hacer? Aquí mismo en nuestra sección Out This Week. Muy bien, esta semana tenemos una lista que a mí me parece bastante nutrida, bastante interesante. Ha sido una semana prolífica. Vamos a traer primero dos menciones en las que no vamos a profundizar. Vamos a comenzar hablando de este proyecto en solitario que se llama Mirkur con su producción Spine. Mirkur es un proyecto en solitario que se formó en el año 2013. Su artista principal y líder lleva ese nombre Mirkur que es una ex modelo y también ha sido artista de pop en el pasado y en el 2013 pues decidió incursionar un poco en el género del metal, entrando un poco en el black o post black metal. Luego le ha ido agregando elementos folk y esta última entrega pues es bastante diferente creo de lo que el black metal convencional esperaría. Manuel, ¿has tenido la oportunidad de escuchar esta propuesta? No, sinceramente no. Han sido muchos los discos que hemos oído y este ha sido uno que realmente no me llamó la atención. Tú a lo mejor tienes un poco más de experiencia también con este género. Yo me imagino que será algo así a lo Silvaine según lo que me has comentado, pero en cuanto tenga un poco de tiempo le voy a poner algo de mucho. Sí, Silvaine es una muy buena referencia. Si han escuchado Silvaine creo que van a saber por dónde más o menos va este artista también. La siguiente producción de la que le vamos a hablar es de el disco Last Echo lanzado por la banda A Dark Reborn. Manuel, ¿qué te ha parecido esta producción? Pues muy bien, ya es bastante familiar para nosotros esta banda. Hemos escuchado dos EPs que son una colección de singles que han sacado previamente para este disco. Me han parecido muy bien en ambas ocasiones que los hemos reseñado. Creo que es una banda muy moderna, tiene mucho empuje, mucha garra diría y en general me gusta bastante. No llegamos a reseñarlo porque pues con Carlos no llegamos a un consenso. Realmente sobre lo que íbamos a comentarles, pero yo sí que lo pude escuchar. Además de haber oído ya las canciones anteriormente, hemos visto los videos, vamos a ver otro más adelante. Así que escuchen esta banda, está muy, muy bien. Una banda española que tiene mucha promesa. Sí, esta es una banda metal, melódico, que incursiona un poco dentro del Melodic Death Metal también, que fue creada en el 2020 por su vocalista y líder Lur. Así es que saludos, saludos a Dark Reborn y pues esperamos pues platicar, tener la oportunidad de platicar con ustedes algún día para que nos cuenten más acerca de esta producción. Ahora sí, Manuel, vamos a entrar de lleno en lo que es los discos que sí logramos escuchar. Vamos a comenzar mencionando el EP de la banda Rage of Light que se titula Opaque. Esta es una review que tenemos un video por separado donde damos detalles acerca de esta producción que es muy buena. Manuel, tú la has disfrutado mucho. Yo cada vez que la escucho me va gustando más. Así es que es definitivamente un EP que hay que recomendar a todos nuestros amigos para que le den una oportunidad. Creo que no se van a arrepentir. Para nada, no se van a arrepentir. Creo que es un buen material. Tiene mucha variedad. Como comentamos, vayan a ver nuestra reseña. Creo que ahí lo dejamos bastante claro, pero en términos generales, de lo mejor que ha salido esta semana. Y en cuanto a EPs, haciendo un repaso de EPs que han salido en este año, yo diría también, Carlos, que puede ser uno de los mejores EPs que escuchamos en 2023. Sí, sí. Tiene suficientes características para ser postulado a mejor EP del año. Vayan a escucharlo. Muy bien, ahora vamos con una banda que creo que tiene mucho arrastre. No necesita ninguna introducción. Estamos hablando de Within Temptation con su producción Bleed Out. Esta es una banda que se formó en Países Bajos en el año 1996. Es una banda definitivamente dominante dentro del género sinfónico, aunque su sonido actual es algo así como un rock gótico de estadio. Este es el octavo álbum de la banda y fue producido por Daniel Gibson, con quien han trabajado por mucho tiempo ya, junto a Matthew Stiecken y la misma banda. Ahora Manuel nos va a dar más detalles acerca de esta producción. Claro que sí, Carlos. Tenemos Bleed Out, lanzado por Within Temptation a través de Force Music Recordings. Cuenta con 11 tracks y una duración de 47 minutos y 18 segundos. De entrada me encanta la portada, es muy dramática, te captura, tiene como ese misticismo y es evocativo de la imagen de la banda. Como comentabas, es como un rock gótico, metal gótico. Creo yo que en la parte instrumental es bastante agresiva. Las guitarras están afinadas abajo, así que son bastante graves. Las baterías son impactantes, son bastante rápidas en algunos momentos. No llegan a tener blast beats ni nada por el estilo, pero vamos que son bastante agresivas. La voz de su vocalista, que se me escapa el nombre ahora mismo, ella es bien conocida, creo que tiene una larga trayectoria y en algún momento nos hemos escuchado alguna canción de Within Temptation. Yo que no soy fan, pues he disfrutado bastante de Bleed Out. Creo que es una experiencia bastante positiva. Ya sea, seas fan o no, conocedor o no de la banda, lo pones y con cualquier persona puedes disfrutar ese momento, un momento a solas también. Así que nada, les invitamos que vayan a escucharlo. Me encantaría escuchar qué te pareció a ti. Claro que sí, Bleed Out ofrece una amalgama de diferentes estilos entre sinfónico, gótico, electrónico y rock de estadio. Within Temptation tiene este sonido monumental, majestuoso y masivo diseñado para tener un desempeño magnífico en estadios, arenas y festivales masivos. Es casi inaudito imaginarse a esta banda tocando en un bar o en un escenario pequeño. El sonido que proyectan necesita espacios grandes para poder ser y respirar. La voz de su líder Sharon Denadel es simplemente exquisita y fascinante. No en vano ha sido un punto de referencia en cuanto a vocalistas desde hace más de 20 años, inspirando a incontables generaciones a seguir sus pasos. Within Temptation es una banda madura con un sonido que refleja su trabajo, su evolución y su dominio a nivel mundial. Y te quería comentar que en mi trabajo ha surgido una cosa que hacemos todas las semanas. Escucha algún disco de Within Temptation. Bueno, no, pero lo que sucede es que los viernes a través de email nos empezamos a mandar como recomendaciones de música como para salirse un poco del estrés laboral. Y la mayoría de compañeros de trabajo que tengo son mucho mayores que yo. Entonces, tienen un amplio rango de bandas que conocen, que han visto, no solo en género, sino también en la cantidad de años que tienen. Y muchos de mis compañeros de trabajo son músicos de jazz o han trabajado con disqueras o han estado relacionados con el mundo del arte de alguna u otra manera. Así es que hay un gran rango ahí de propuestas que mandan y a veces, bueno, la mayoría de veces mandan bandas y canciones que yo jamás las he oído. La mayoría no son del estilo que yo escucho, pero agradezco que hagan esto. Y yo también de vez en cuando mando alguna contribución y hoy precisamente les mandé una canción de Within Temptation. Con mi sorpresa de que me dijeron varios de que les había gustado, les mandé el title track, Played Out. Sí, hasta me dijeron de que ven a esta banda como una banda que podría ir a representar a su país, a la Eurovisión. Creo que Within Temptation no tienen sus planes hacer eso ni lo necesitan, pero me gustó que fueron receptivos y al parecer les agradó la música. Ahora voy a hacer el cierre diciendo, recomendamos escuchar y disfrutar Bleed Out, luego nos lo agradecerán. No olviden dejar en los comentarios que les ha parecido esta magistral obra. Y con esto pasamos al siguiente disco y estamos hablando de la banda Sirith Ungol con su producción Dark Parade. Esta es una banda de Ventura, California, formada en el año 1971, 7-1. Su estilo es el Doom Heavy Metal y este es el sexto álbum de la banda. Sirith Ungol tiene una historia muy interesante en la cual han tenido etapas de innovación, decepción aplastante, exilio, fervor populista y redención global. Así es que voy a pedir las disculpas y creo que vale la pena un poco explorar la historia de la banda. Han estado activos desde 1971 a 1992. A principios de los 90 el clima se estaba alejando del metal tradicional y la industria dejó de interesarse en bandas de este tipo. El proceso de grabación de su cuarto álbum que se tituló Paradise Lost lo dejó tan decepcionados que decidieron darle fin a la banda. Con el paso de los años en Europa se empezó a sentir e incrementar el clamor de los fans por ver a Sirith Ungol en vivo y llegó a ser tan grande que obligó a la banda a tener deliberaciones al respecto. Es así como en el año 2015 la banda resurge de las cenizas y el 8 de octubre del 2016, Sirith Ungol regresó oficialmente a los escenarios encabezando un festival llamado Frost and Fire en Ventura, California. Y dos días más tarde la banda fue honrada por la misma ciudad, declarando el 10 de octubre del 2016 como el día de Sirith Ungol. Así es que así a grandes rasgos es parte de la historia de esta banda y ahora Manuel nos va a dar más detalles acerca de esta producción. Lo primero que nada que esta es una de mis bandas favoritas y ya vamos a hablar un poquito más de esto, pero en cuanto a Dark Parade ha sido lanzado a través de Metal Blade Records. Metal Blade Records cuenta con 8 tracks, una duración de 44 minutos y 5 segundos. Esto, yo no sé, speed metal, thrash metal, como lo podríamos catalogar, es bastante clásico en su sonido, tiene ciertas, a mí siempre me pareció que tenía ciertas influencias de Doom, metal, que venían desde Black Sabbath o incluso antes. Yo el disco previo a este Forever Black de 2020, si te soy sincero Carlos, no lo llegué a escuchar, te lo perdí, pero uno de mis favoritos siempre fue King of the Dead, es uno de los discos quizás más escuchados de esta banda, en un sonido crudo y tiene esas voces súper distintivas de Tim Baker, su vocalista. Eso es algo que podemos revivir o reencontrar en Dark Parade, me da mucho gusto saber que la capacidad vocal del señor Baker está intacta, su voz sigue igual de potente, igual de penetrante, traspasa todas las capas sonoras del disco, y eso es algo que tiene que tener su reconocimiento. No cualquiera puede encontrar una distinción o un sonido bastante auténtico en el mundo del metal, que está tan saturado de voces diferentes, pero a la vez, utilizando técnicas muy similares, las voces tienden a parecerse. En este caso, Siri Zungle es fácilmente reconocible, y en Dark Parade, pues lo que hace es expandir este catálogo de canciones excelentes, que podemos disfrutar, aunque ya no las podamos disfrutar mucho más tiempo, ya que esta banda anunciado que se va a retirar, como lo comentamos la semana pasada, me parece. Fue una muy buena experiencia haber escuchado este disco, no lo podría recomendar más para fans del Trash Speed Metal Classic. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido a ti? Este disco, Manuel, tiene una magia bastante difícil de explicar. El sonido de la banda es muy singular, como lo estabas diciendo, es inconfundible y hasta dramático. Tiene un aura en su sonido que no se puede comparar con ninguna otra banda. Esto es heavy metal, oscuro y épico, sin par. Por algo les llaman The Kings of the Dead, y también gracias a su disco. Hemos tenido la dicha de haber visto a esta banda con Manuel en Bakken, y en vivo suenan exactamente como en las grabaciones. La banda lastimosamente anunció que 2024 será el último año donde tendremos la oportunidad de verlos en vivo, ya que han decidido retirarse de los sesionarios, luego de concluir sus giras en ese año. Esta ofrenda no es solo música, esto es magia. Por favor, escuchen esta ofrenda y compartan sus opiniones en los comentarios. Muy bien, y ahora pasamos a la siguiente producción que les traemos esta semana, de la banda Ángelus Apátrida, con su producción Aftermath. Este es un cuarteto de Albacete, España, fundado en el año 2000. Es de las bandas más representativas y con proyección internacional de thrash metal español. Este es su disco número 8. Este disco fue producido por la misma banda, grabado por su amigo Juanan López en Baboon Records, mezclado y masterizado por Christopher Zeus Harris, quien ha trabajado con bandas como Rob Zombie, Overkill, Hatebreed, Municipal Waste, Shadows Fall, entre otras. La portada es obra del artista Gula Havensack, que ha trabajado con bandas como Annihilator, Destruction y Estrato Varios. Creo que vale la pena mencionar que los miembros de la banda han sido los mismos desde sus inicios. Y un dato importante también es que Guillermo Izquierdo, vocalista y guitarrista de la banda, ha declarado que por primera vez en su carrera han cambiado su afinación medio paso o medio tono más abajo. Ahora están afinando en D-Standard y esto les abrió nuevas posibilidades creativamente hablando para esta ofrenda. Ahora Manuel nos dará más detalles acerca de esta producción. Con gusto Carlos, Angelus Apatrida o Angelus Apatrida con Aftermath, un disco lanzado a través de Century Media Records que cuenta con 10 tracks, una duración de 50 minutos con 41 segundos. Hablando de esta banda, es una de las bandas más representativas del trash español, como mencionas, junto con Cryzix, son dos titanes, digamos, de este género que han podido llevar el sabor ibérico del trash metal a fronteras internacionales. Muchos países en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos y me imagino, me atrevería a decir que en Asia también, no estoy del todo seguro, pero sí, sé que son bandas que han trabajado muy bien llevando el metal, el trash metal de acá para todos lados. Y tiene un sonido bastante moderno, en contraste con el disco anterior, es trash metal, pero de una nueva oleada de trash metal, digamos, que se siente bastante actual, es muy potente, el sonido es intenso y como mencionas, esa bajada de tono o de medio tono, sí que hace que haya una dimensión no explorada por la banda en su sonido. Esto se experimenta muy bien en los tracks bonus que escuchamos, ya que hay dos canciones en directo disponibles en Spotify. Cuando yo lo vi así, pensé, no sé si en un día tan cargado de discos por escuchar, encima escuché la versión extendida de uno de ellos, pero valió completamente la pena. Creo que es un sonido muy bueno, les invitamos que vayan a escuchar específicamente esas canciones en directo, que son bits de la banda, y es una banda que me recuerda bastante a las mejores partes de Testament en su época moderna, y eso creo que para mí sería uno de los mejores cumplidos que le puedo dar. Así que nada, yo sé que esto te ha fascinado, Carlos, así como a mí, este ha sido mi disco favorito de la semana, así que se los dejo a eso claro, bien claro desde ya, y espero poder ver a Jerusalén Patrida nuevamente en directo, tan pronto sea posible. Sí, creo que no será sorpresa para nadie escucharme decir que este es un álbum contundente, lleno de energía y rabia, con riffs, baterías y composiciones que son simplemente rompecuellos. Las canciones son un reflejo de las frustraciones que se viven en el mundo actual, donde por un lado se critica a los políticos, que lo único que hacen es utilizar cualquier tragedia para su propio beneficio, y separar todavía más a la gente en lugar de unirla, y por otro, pues ver cómo la humanidad sucumbe día a día con sus prácticas habituales. Esto sirve de furia catalizadora para crear temas agresivos con críticas a la forma en que los humanos vivimos. Los en vivo de esta banda son intensos, y con estos temas no podría ser de otra manera. Aftermath nos ha dejado muy complacidos, es un disco que recomendamos, sabemos que los amantes del trash y de la música intensa en general lo van a disfrutar. Dejen en los comentarios qué les ha parecido. Angelus Apatrida los estamos leyendo. Y bueno, con esto llegamos al último disco que traemos a la mesa de discusión. Estamos hablando de Temperance, que huele, por decirlo de esa forma. Ya le queda un episodio nada más a esta mesa, y hay que llevarla a lavar, pintar, pintear bastante. Reciclarla. Nos estamos refiriendo a la banda italiana Temperance, y su producción Hermitage Darumas Ice Part 2. Este es un review que ya está disponible en nuestro canal. Lo liberamos individualmente porque consideramos que tiene el suficiente peso y la suficiente importancia en la discografía de la banda como para tener un review aparte. Es totalmente otro nivel en el que la banda está levitando ahora con la incorporación de su nueva vocalista Christine Starkey. Manuel, ¿qué nos puedes decir de esta producción? Bueno, entonces sí, a grandes rasgos, los tracks son 14, 1 hora, 3 minutos, 45 segundos, lo que lo hace bastante extenso, y es una producción de Napalm Records. Lo escuchamos ya con bastante antelación. Creo que este disco lo tenemos desde hace unas cuatro semanas. Hemos estado escuchando, yo lo escucho bastante frecuentemente, sobre todo en preparación para la entrevista que tuvimos con Christine, que está en el canal también. Finalmente Carlos no pudo estar ese día, pero logré compartir con ella buenos momentos y buenas discusiones respecto de este disco. A pesar de que se unió a la producción, ya habiendo sido bastante encaminada, me comentó cómo formó parte del proceso de grabación. Y ese proceso de grabación es bastante interesante, porque a pesar de que tiene un sonido muy profesional, bombástico, digamos, por ejemplo, las líneas de Christine fueron grabadas en su estudio de casa. O sea que a mí me pareció muy sorprendente, en ningún momento llegué a pensar, esto fue grabado en el clóset de alguien, le dije. Pero bueno, en realidad este es un disco, como dice Carlos, muy imponente, en un sonido magistral, y muchas, muchas capas que requerirán de escucha tras escucha para poderlas desvelar. Así es, escúchenlo y dejen en los comentarios que les ha parecido Temperance Hermitage Daruma's Eyes Part 2. Y bueno, con esto pasamos a la siguiente sección de nuestro show y estamos hablando de videos out this week. Comenzamos con la banda nocturna de su tema Blood of Heaven. Manuel, ¿cómo podríamos resumir este video? Esto sería Hijas de la Noche Aprovechan de la Acústica en una Catedral Falsa. Ya que podemos ver a Ren y Grace y los miembros de Nocturna tras sus máscaras. En lo que a mí me engañó primero, en los primeros momentos del video, pensé que sí estaban en una especie de set, pero no, es simplemente un fondo con una proyección que vende bastante bien el efecto. La canción me encanta, Blood of Heaven, una de las mejores canciones y me sorprendió que sacaran un single del disco Daughters of the Night más de un año, quizás dos años después de haber sido publicado. Sí, esperemos que estén trabajando en material nuevo porque esta es una banda que debería de aprovechar el buen éxito que tuvieron con su álbum debut para continuar cosechando todavía más éxitos. El siguiente video que traemos es el de la banda Extingue tu Credo con su tema Regla de Honor. ¿Cómo podríamos resumir este video, Manuel? Esto sería, soldado tiene un ataque de pánico al darse cuenta de que su batallón salió temprano mientras se había quedado dormido. Así que vemos a este chico que está caminando él solo en los espacios abiertos de un campo, sostiene diferentes tipos de armas y finalmente contempla tomar una difícil decisión. Pero bueno, la canción de Carlos, hablando un poco de ella, me recordó bastante a Metallica o Metallica moderno, digamos, con estas vueltas instrumentales que hacen bastante extensas. Son un poquito, un pelín muy extensas para mi gusto, pero en general un sonido muy potente. Saludos a los amigos de Extingue tu Credo. Muy bien, pasamos al siguiente video y estamos hablando de la banda Rivers of Nile con su tema Hellbirds. ¿Cómo podríamos resumir este video, Manuel? Esto creo que es algo que todos hemos experimentado en algún momento en nuestra vida metalera y es cuando vas al concierto con mucha ilusión de pasarla bien y llega el típico inadaptado social que nos hace vivir el peor momento. Vemos a este chico que entra, está realizando todo tipo de maldades, quiere robarse la propina que dejó alguien en la barra, se roba la bebida de alguien más y bueno, en general hace destrozos, ¿no? Y según la banda ha sido una historia real, basada en hechos reales. Pues no lo dudo porque todos hemos en algún momento o en otro pasado por un momento así y te llega alguien que es más fan del alcohol que de la música y te arruina ahí el día y le quiere arruinar el día a la banda y al que sea que esté tocando. Así es que cuidado con eso. Con esto pasamos al siguiente video y estamos hablando de la banda Dragon Force con su tema Power of the Triforce. Manuel, me dijiste que tenías algo que comentar de este video y estoy ansioso por saber qué es. Pues mira, yo soy gran fan de The Legend of Zelda y en general me considero bastante conocedor de su mundo pero yo nunca había visto este tipo de criaturas en el juego. Podemos ver a la banda tocando, están también en una especie de templo o algo por el estilo pero están utilizando una serie de elementos genéricos como para recrear la vibra de los videojuegos no sé si por tema de derechos de autor pero la espada no corresponde los enemigos no tienen nada que ver más parecen enemigos del señor de los anillos y bueno, la intención es buena entiendo yo, de los señores de Dragon Force pero creo yo que debieron haber platicado con Nintendo para obtener permisos y usar los assets originales. Bueno, pero en los comentarios la gente está celebrando por todo lo alto de que esto es algo inspirado en Zelda y nadie parece importarle que los orcos o lo que sea que sale ahí no se pare. A mí sí me importa. Con esto pasamos al siguiente video y estamos hablando de la banda Luzaro con su tema Born to Ride. ¿Cómo podríamos resumir en una frase este video, mi estimado Manuel? Esto sería Amigos disfrutan de Mario Kart en la vida real ya que vemos a los miembros de la banda que se acercan a una especie de pista de go-kart donde hay unos niños intentando jugar, no los dejan, los echan y empiezan a conducir de maneras en digamos poco profesionales en esta pista de go-karts. ¿Qué te pareció a ti la canción y el video? Esta es una banda que está llamando nuestra atención ya la hemos comentado anteriormente con videos anteriores y nos está llamando mucho la atención el video me gustó me gusta el hecho de que se hace como una competencia bien feroz entre ellos pero ya al final todos se van al bar a pasarla bien a disfrutar y esa parte creo que es la que más me gustó del video. Con esto pasamos ahora al siguiente video que les traemos de la banda Austrian Death Machine y su tema No Pain No Gain ¿Cómo lo podríamos resumir, Manuel? Amigos de los anabólicos compran proteínas y hacen sus rutinas de gimnasio mientras graban un video musical. Es precisamente lo que se ve está el guitarrista haciendo unos liftings está el vocalista levantando pesas está el otro guitarrista haciendo unos ejercicios para su abdomen y es una locura todo lo que hacen aquí así es que está bien está chistoso la canción me parece bastante potente bastante agresiva A mí que soy fan de la banda pero yo los conozco desde antes no sé si tú los escuchaste en sus discos anteriores esto es como un resurgimiento que están teniendo ellos se caracterizaban al menos en los primeros discos dos discos en hacer canciones basadas en personajes del actor Arnold Schwarzenegger y por eso es el nombre Austrian Death Machine ya todas las letras de las canciones tenían que ver que con Terminator que con el de Total Recall cosas así en este caso no está del todo relacionado aunque bueno todo lo que tenga que ver con ejercicio y físico-culturismo siempre tendrá algo que ver con arte Así es y con esto pasamos al siguiente video de la banda Temperance y su tema Darkness is just a drawing como lo podríamos resumir Manuel Pues mira esto es retomando del video anterior en el que se encontraba en una pantalla verde imaginando que viajaban a Japón ahora tenemos banda grava video en el espacio gracias a la ayuda del mismo fondo verde Así es porque podemos ver pues imágenes de la banda con las estrellas y las constelaciones y las galaxias atrás de ellos y pues dando esta sensación de inmensidad que creo que están tratando de difundir con su música con su nuevo disco así es que vayan a verlo creo que les puede gustar pasamos al siguiente y estamos hablando de la banda Walk in Darkness con su tema Across the Oceans ¿Cómo lo podríamos resumir Manuel? Este lo tuvimos que censurar un poquito este resumen pero lo que quedó es prisionera encadenada espera ser rescatada mientras su liberador prefiere pasear a su perro y una nota para el editor creo que siempre que digas húmeda no sé va a ser un poco sonar un poco raro para los oyentes bueno vayan a ver el video y vayan a enterarse por qué bien el siguiente video es el de la banda A Dark Reborn con su tema Hopeless ¿Qué podríamos comentar acerca de este video? Pues miren en este video tenemos dos imágenes principales primero tenemos a Lur la vocalista en una especie de lugar oscuro con agua está como en el limbo y está viendo fotos en el móvil de sus compañeros de banda mientras estos se encuentran como en un campo habían sido a lo mejor dados por muertos tienen unas vendas en los ojos están llenos de moscas y al final de cuentas pues ella se une a ellos no sé qué simbolismo tendrá el video pero esperamos que en un futuro video se nos aclare cuál qué fue lo que pasó si o están muertos o tenían una tremenda resaca y quedaron dormidos unos encima de los otros yo creo yo creo que después de venir de la estación espacial internacional en la que murieron por haber consumido aquellas latas de MAU vencidas hace un par de videos amanecieron ahí no sé es una resaca interestelar la que tiene sí debe ser de proporciones épicas muy bien el siguiente video es el de la banda Rage of Flight con su tema opaque Manuel qué temazo este qué cosa más impresionante qué nos puedes comentar acerca de esta obra maestra pues mira temazo la canción y el video porque es una mini película un film digamos que se apoya no sólo de un video moderno grabado con cámaras profesionales y tal sino también utiliza tomas hechas con teléfonos móviles y sostenida por los mismos integrantes de la banda que creo que le da una personalidad bastante bastante casera pero pero bien la canción toma su tiempo en iniciar y cuando ya entra en en labores es bastante agresiva bastante rápida es una buena buena manera de terminar el EP opaque que le da título también a esta canción así que bueno les invitamos que vayan a verla muy buena canción muy interesante y con esto uno queda como en ansias de saber cuando saquen el disco cómo va a sonar porque esto les ha quedado majestuosamente bueno y bueno vamos a cerrar esta sección de videos con una banda que descubrimos esta semana se hacen llamar Dogma y han lanzado su video para la canción Carnal Liberation cómo lo podríamos resumir en una frase Manuel esto sería un video bastante no safe for work pero bastante bastante y esto sería monjas provocativas causan furor en una parroquia local podemos ver a estas monjas de black metal con corpse paint y trajes bastante ligeros digamos unas sotanas que no serían precisamente aprobadas por la madre superiora del convento se encuentran en una parroquia y están siendo señaladas por todos los miembros de esta comunidad religiosa pero al final de cuentas consiguen seducirles y entran en lo que no podemos describir de ninguna otra manera más que una gran orgía si esta es una banda que creo que está utilizando fórmulas y elementos de bandas como Ghost donde aprovechan tener esta apariencia impactante porque es impactante ver a las monjas con corpse paint con estos trajes que son sensuales y pues las líricas y los temas que hacen pues básicamente es hablan de sexualidad de sexo de liberarse de esa manera entonces es bastante chocante y la música la manera en que la componen usan una fórmula pop bastante efectiva donde las canciones son bien fáciles de recordar bien fácil que se te quede el coro la letra así es que creo que vamos a escuchar mucho de esta banda tienen más videos han liberado creo que en total cuatro singles todavía no tienen producción pero creo que es una banda que va a dar mucho que hablar y creo que le vamos a seguir la pista así que con esto concluimos esta sección de videos y vamos a pasar a la última sección de nuestro show que se titula upcoming releases tenemos una lista para esta semana donde hay varios discos que pueden llamar nuestra atención vamos a comenzar mencionando a la banda web con su EP titulado Into Hellfire We Burn que es la banda donde está como vocalista Hellfire la bajista de nervosa también tenemos a Doro con su disco Conquerors Forever Strong and Proud también tenemos en la lista a Ghosts of Atlantis con Riddles of the Psychopants tenemos a Sky Empire con The Shifting Tectonic Plates of Power Part 1 esta es una banda que nunca la he escuchado tenemos a Generation Steel con Lionheart Shadow Span con Blasphémica Cemetery Urn con Suffer the Fallen Autopsy este si es uno que me llama muchísimo la atención con Ashes Organs Blood and Crips Manuel hay algo más en esta lista que te llame la atención pues principalmente eso de W y B ya vimos un un vídeo y estaba bien la canción recuerdo que me gustó Ghost of Atlantis queremos saber si es la versión de Halloween de Visions of Atlantis especialmente para Carlos Generation Steel ya tenemos algo también por ahí que lo escuchamos y bueno a ver con que nos sorprende la próxima semana yo de Doro no te puedo decir que no me interese obviamente que le vamos a dar oportunidad sobre todo habiendo visto estos últimos vídeos que recuerdo también estuvieron muy bien y pues no sé alguna sorpresa más que aparezca durante la semana será bien recibida así es y bueno con esto llegamos al final de nuestro programa para esta semana les agradecemos por su tiempo nos veremos la próxima semana pero hasta entonces stay et al Battle Remains Podcast Gracias por ver el video